Varias provincias del este y sureste de España aprietan los dientes durante la fase más aguda de la Dana, que azota desde el lunes la región. Las lluvias torrenciales que han caído en las últimas horas han batido récords en localidades como Onteniente, donde han caído cerca de 300 litros por metro cuadrado. Varios muros se han venido abajo, incluidos los de una vivienda y un colegio. No hay constancia de víctimas. El aviso rojo por Dana está vigente en las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Almería. En otros lugares el aviso es amarillo o naranja. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la situación no empezará a mejorar hasta el viernes. Conocido popularmente como gota fría, este fenómeno meteorológico es relativamente frecuente en el levante español, aunque no suele tener tanta intensidad y habitualmente sucede durante el otoño.